Oh, ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, bienvenidos sean A Warframe Dejenme Poner mi contraseña, ay que pendejo Según yo estaba escribiendo y no estaba escribiendo Uno, dos, tres Uno, dos, tres Oh, oh, creo que es Ahí está Ahí está la Banduris, y bueno como pueden ver Pues ya tengo más, un poco más personalizado Mi Warframe con el escudo que tiene enfrente El escudo que está ahí es el escudo De Lynx, es un jefe que anda por ahí Lo tuve que vencer, se vence entre dos Personas porque la verdad es muy pinche Difícil el cabrón, de por si entre Dos nos costó un buen O sea, no manchen Si está cabrón, y bueno Está al revés de hecho del escudo, pero Pienso yo que se ve mucho mejor así Este, vamos a Checar algo, porque ayer dejé Construyendo algo, miren aquí está Eh Y vaya que faltan Unos segundos para que me lo den Este, este Gorgon no viene en la tienda No sé como chingados lo sacas O si, o si tienes que llegar A algún nivel en especial para sacarlo Gorgon, no lo encontré en la tienda Yo dije, bueno pues voy a vender Los planos, porque los planos Valen cinco mil varos, wey No Y bueno, les muestro, no O sea, Gorgon No está por ningún lado No es este verde No es este, o sea Básicamente no está No sé de dónde chingados Sale ese Gorgon O cómo lo consigues O sea, ni en los planos está La verdad, no tengo ni idea Me lo dio este Warframe Al estarlo jugando Y pues bueno Casualmente faltan unos segundos Yo dije, bueno voy a grabar Seguramente van a faltar como quince minutos En lo que está o algo así Porque lo dejé desde ayer Ya está Ya lo tenemos Me dieron a Banshee Combinación de ataques rápidos Su pinche madre Faltan un montón Sistemas de Banshee Casco de Banshee Chasis de Banshee Celula Oro King Cállate, Ordiz En el sistema Verón Este también me lo regaló Este Warframe En una misión Es un Klaive Es un arma Pero me faltan cosas Nanosporas No sé dónde se consiguen Y esta risa Tengo bien poquito Bueno, las Odonata Todavía no las termino de construir Tengo esta madre Para la nueva nave Este Estas cosas Antitoxin O antitoxin O como se llame Este Pues bueno Son madres que puedes construir No sé para qué sean Ya construí varias Tenemos el catalizador Oro King Es una misión especial Por tiempo limitado Bueno, les voy a mostrar Dónde se pueden poner Este What? Este sello Que traigo yo El rojo ¿No? Se van aquí A su arsenal Y en Excalibur Se le dan en apariencial Se pueden meter a regalía Y en sello posterior Pues obviamente Aquí es donde les aparece ¿Verdad? Y pueden escoger Este muy bonito Este O este Como pueden ver Aquí Aquí se ve normal Es como un robot O algo así Yo se lo puse al revés Porque pienso que se ve mucho mejor La verdad Pueden traer este también Que sería El sello de la maestría La maestría que tienes Con tu Warframe Y este es el de la comunidad Como ven está al revés ¿No? Pero bueno Le vamos a dejar este Porque me gustó Y ya había vendido uno Yo bien pendejo Porque no sé Para qué Bueno Se lo dejé en rojo Pero lo traía yo en amarillo Y es que en rojo Dije pues a ver Si se ve bien cholo Acá verde Blanco y rojo Bien mexicanote Pero pues nada Vamos a ponérselo en blanco Aquí estamos Y el frontal También Lo vamos a poner En blanco Ahí está ¿No? Vamos a Vamos a Ocupar la nueva arma Que no tengo Ni pinche idea De qué De qué pedo Este Aquí está Ah la mierda Güey Está gigantesca Está bien extraña Tiene unos picos Abajo No sé qué pedo A ver La Gorgón cuenta Con un gran cargador Que proporciona fuego De su presión Y mantiene una tasa De daño elevada Durante un largo periodo De tiempo Uy Suena pro Bueno pues ya tenemos Un arma extraña En el Warframe Digo porque no sale En la tienda No sé esta Cómo la consigas O qué pedo Supongo que vas Consiguiendo planos Y madre es así ¿No? Esta no la voy a cambiar De color Porque ese color Me encanta Me fascina El verde El verde Verdad El verde Verdad Bueno no tenemos nivel Para ponerle algo Y es que apariencia Como que Vámonos Y bueno ya tenemos Pinche arma enorme Casi la voy arrastrando Pero bueno Bandiurris Vamos a comenzar Este pedo Vamos a ver ¿Qué nos chingaremos? Un fuego cruzado O exterminio Grineer Es que la verdad Ahorita Las misiones No las puedo hacer Todavía Porque si están Bien hardcore A ver Vamos a llevarnos Aquí Esa madre Me imagino Que se le acaban Las balas En corto Por ser primeros niveles Ya por el nivel 5 Ya no se te acaban Tanto ¿No? Más que nada Porque ya Haces más daño Entonces ya Con pocas balas Haces miércoles A toda la banda Cazador de cabezas Diez esparos A la cabeza Ok Está chido Este pedo Oye Esta pro me gusta Puta Y me dejaron Luego en la pinche batalla Por ahí Yo no entiendo Luego haces esto Así le pegas Se supone que va silencioso Le pegas a esas madres Suena bien cabrón Y no se como No te descubren ¿No? Miren Oh Es esta madre Está bien pro Wey Traigan a la banda Me vale gorro Es como la torre Ah ya se acabó Y se trae bastantes balas Hijo de puta Wey No mames Está bien chida Wey Oh aquí hay otro Wey A la chompetirri A la chompetirri Este wey No se si ese sea Su chompetirri Que parece una cámara Pero bueno Ahí esta Si Si es su chompetirri De este wey Oh Como van No manchen Está bien pro Esta madre Es como la torreta De De los enemigos Estos Son mujeres Unas altotas Como medio robots No se si sea Ah no Es de los grineer O es de los corpus Es que nada más Las he visto en fuego Cruzado y la neta No tengo ni idea La neta No tengo Oh No tengo ni idea Vamos a llevarnos esto Nada Ah wey Aquí si me deja No mames Me detectó la intrusión Ya hasta que Ya cuando la había conectado Ya no mames Ah Si quieres Vete a la warrior carnal Yo voy a buscar cositas Cositas Más Mira aquí hay una Aquí hay otra Cámara pinche pierna Piedad yo No mames No mames Ahí se ve naranja Wey El pinche Escudo Mejor se lo voy a dejar Amarillo Ah Ahí hay un wey Miren Ah Ya se volvió Ho 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 Allí viene Pierna Loco What the fuck Esta mierda está Super cabrón, a ver como los mata A huevo, me dio crédito es el hijo de la burga Adiós puto No lo mató Pase para allá, hijo de la verde No me dejó Está chido, eh, esta arma la verdad No está tan mala y siento que es un arma Extravagante del Warframe Pues bueno, mejor hago, ¿no? ¡Ah! Gracias Por asomar tu chompetirri, ¿verdad? Otro piernan loco, güey ¡Ay, no mames! ¿Cómo les bajas? Ya, mataron a mi piernan loco Ya la leveleé Ya la leveleé ¿Qué pedo? No le hice nada Carga Carga bien lento, güey, no mames Es que lo que tiene este güey De hasta allá ¡Ay, no seas mamón! Ya no tengo escudo Lo que tiene este güey de hasta allá Es que se regenera su escudo ¿Ven? Ya tiene regenerado todo el escudo Ah, ya te voy a matar a ti así Por pinche pute que Órale Por pinche gay O sea, ¿ya vieron cuánto tengo de bala? Con esta madre Y apenas es nivel 1 Dale, güey A ver, espérame Ahí nos falta una chompeta, güey Vengan que Ya Es que ese güey les recupera el escudo a todos los demás No mames, ¿no me la dio? Diablos Diablos Vamos a recoger todo primero Ahorita abrimos No hay pedo Ay, 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 ay Necesito conseguir ferrita, onda Porque ya no tengo nada Saben que el último lo voy a hacer con pistola Bueno, con mi revólter ¿Qué es la canción? Ah, está acá Mucha intrusión detectada ya cuando lo conecté, no mames Ay, güey Ah Si ponen su pinche torreta pendeja Ah, ya me vieron No, qué pedo ¡Pueden tu culo! Ja, ja Ya, le quité el casco Ay, güey De ladito y todo el pedo Mocos Listo Ah, me da 50 mil, eh Me da 5 mil de afinidad La Gorgon ya la levelé a nivel 2 Hizo que no la utilicé, eh Quío volar Están disparando Ah, sí Hija En tus patas, güey No mames Creo que se la volé Sí Ah, mi pierna Ah Se murió Cagado, güey Cagation Oh, esta es Me la peló su pinche, su pinche torreta piteras Pang, pinche pendeja Miren Capum Aquí de este lado también hay uno Ahí está Capum Oh, miren aquí Muestra de fiel dron Puta madre Para encontrar fiel dron normal es un pedo Todo lo que se pueda destruir La chingada ¿Qué pedo? No tenía No sé ¿Dónde estaban los láseres? ¿Vieron? Capum Bitch Ok, ahí hay una mierda Ya dan bien poquitos créditos Antes daban un chingo No hay nada Aquí hay algo Siempre es bueno revisar todo Todo, todo, todo No mames Es para ahí arriba Y entonces acá ¿Qué pedo? ¿Aquí qué pedo? Ah, órale Ven cómo Cómo te esconden cosas Chale Todo el juego se lo han pasado Haciendo eso, güey O sea, no es que no me guste Pero es tedioso Que siempre lo tengas que hacer, ¿no? Eso es lo que me Realmente me choca, güey Ay, güey ¿Quién? Ah, ya ¿No están aquí? Ah, sí están hasta allá Pinche puto Ay, aquí vamos a ver esa mierda Cargada Pues nada más estaba ese güey El que acabo de matar ahorita O sea, todo está bien Cuando el mapa está así en blanco Es que ya no hay nadie No seas mamón, güey, neta Qué mamada, güey Pero bueno Está bueno el juego La verdad Nada más lo que les faltó Más diseños De más lugares O sea, de otros lugares Porque sí está muy Muy pitero estar repitiendo todo Siempre, güey Aquí no hay nada Munición de pistola Puedo sacar un piernón loco Pero no No lo voy a sacar Toma, me encarga Hiper lento Esta chingadera, güey Y creo que no hay mods Para hacerlo rápido Ay, güey Ya que no llegaste tú Hasta acá Bien verde, ¿no? Ay, cabrón Espérense Espérate Güey Chingado Sale Chaleco ¿Dónde está ese güey? Ah Ahorita los voy a sacar A ver, gracias a todos A ver, vénganse Pinches putas A la ñonga Oh, sí Deja, chupo tu trasero Espérate Lo clavé Lo clavé justo ahí No mames Qué cagado, güey Y el güey allá arriba No mames Lo bueno es que no destruí el cristal Se supone que es de protección Y con mis pinches Hachas Lo rompo No mames Vaya Vaya Ay, güey Viene, viene, viene No mames Otra vez Que me dé el oxium Ahí está Es que dan bien poco oxium Esos güey Y es lo único que te da oxium Aparte de todo Que te va la ñonga Allá Chumiela Adiós Pinche estúpido Y... Y... Hija Boom Chus putos Ay, bien huevos Me quitaste mi escudo Chumiela Chumiela Yeah A la mitad, bitch A la mitad Yeah Turu, turu Ay, güey Es que saben que Que así se le acaban Las balas bien rápido A esta madre Y carga bien lento Es lo peor, güey No manches No me dio nada Chale Y... Esta parte Como me caga, güey Hijo de puta Güey Se fue Bueno, a ver Ese güey viene derechito Porque esos son De los que pegan Bang Bitch Headshot, bitch Pendejo Le rebotó su granada Por idiota Oigan, el ese puto Que salió corriendo Qué pedo Qué pinche pedo Ahí está Bang 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 Ash No mami Estaba bien pro Acá volando Y todo el pedo Y ese güey La tuvo que cagar A ver Ash Otro pendejo Ya, déjame en paz Este güey Bien puto, güey Nada más sale Y sale corriendo, güey Qué le vamos a hacer Por pinche puto Un salto y cabum Salto y cabum Dije Pinche inútil Ya casi terminamos Casi terminamos Ay, güey Se me cebo Está arriba el güey H1 Lo maté antes de que se fuera Alcance 15% de alcance Bitch Bueno, vamos por acá Chingo de cosas Ya te vi, güey Y trae super escudito Mamador Mamador 262 apenas De 15 munición Güey Están muy poca munición También En medio También recuerdo Que hay cosas Así que ahorita vamos Ajá No seas mamón Típico Che güey Que lo bloqueó Y me dejó aquí Encerrado El güey se fue Pinche puto Güey Oh, aquí hay un montón De munición No me había dado cuenta 322 De 420 O algo así Ahí es neta Mano, acá está Dígame Una serie Irme hasta ahí otra vez Tu 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 Vi algo por allá A ver Quítate Güey Vi algo Ahorita acabo de ver algo Nada más que esté cargando Y me disparas Güey Vas a ver Ah, ya te vi Ok, aquí hay munición Ah, ya sé Que fue lo que vi Lo que vi Fue el pinche vidrio Es que pensé que había un bote explosivo Dije, ah bueno Pues acá lo voy a matar No mames Y miren Ahora sí hay un culero aquí Y es ese güey Porque ahorita no me lo marcó Güey ¿Qué pedo? What? Ok Por pendejo Pues sin querer No más que nada Pero pues por güey Ahorita no me lo marcó Cuando me encerraron Y de repente Se apareció ¿Qué pedo güey? Eso sí que está extraño Ahí está Acá también hay una Esta está chida Esta arma está chida ¿Saben para qué? Puta, vale Le borro Vean como carga Y no le da Pinche güey Esta arma está buenísima Cuando juegas con varios Warframes Con tus compas Y que te sale un montón de banda Porque si me ha tocado ¡Ay güey! ¡Ay güey! ¡Iji! 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 ¡Adiós! ¡Iji! ¡Iji! Adiós hasta que lo maté Güey así O puedes dejar de disparar Por un ratito y sigue disparando rápido Está pro Ven que está Dejas de disparar Yo creo que te cuenta un cierto tiempo Unos segundos y otra vez Acá disparas Bien pinche Que pedo se fue caminando Y ya Los mata a todos Me la pellizcaron Vamos Vamos a sacar todo lo que se pueda Ahí está Ya Oigan y hasta ya no había No O ya lo recogí No me acuerdo Oh acá hay algo Afinidad buena Bueno para los que no sepan Aquí en el Warframe La afinidad de esa madre amarilla Que agarré Oh ahí hay una La afinidad aquí Es este Experiencia extra Que te da el juego Ok Es la experience extra La verdad está Está chueve Munición Créditos Es el dinero que te dan aquí No la neta Yo lo Yo lo aprendí por las malas La neta Pero pues bueno Ustedes no tienen por qué Aprenderla por las malas La neta Está cañón Aprenderla por las malas Que no sabes nada de nada Del pinche juego Y O sea Aparte del juego No te da como que una guía Específica Hay foros Que tiene el juego En Steam Que te van diciendo Qué pedo Pero no te lo dicen Todo O sea No vale ni la pena Bueno No vale la pena La neta O sea Si te dirán Que la afinidad Te da experiencia Pero no te dicen Por qué Está así No o sea La experiencia está así En revuelta Porque por si las misiones Tú las terminas Sin matar a ningún güey Te van a dar experiencia Pero te la van a dar Al mínimo Ok Cuando agarras afinidad Es como un extra Y ya Nada más Nada más Y nada más Y los circuitos Los este Fiel dron Este Todas esas mierdas Que te dan Son Son componentes Para crear cosas ¿No? Pinche armototota Agüelo Estoy viendo No más ¿Cómo cabe ahí Con el arma puesta? Lol ¡Vámonos! Capón, bitch Sacamos un núcleo de fusión No estuvo tan mal ¿No? Núcleo de fusión Pues vean Pues vean Que sacamos bastantes Oh Plano de chasis De obrero O Oberón Perdón Obrerón Oberón No mames Que buena onda Ahí la llevamos Circuitos Este Coordenadas de navegación Son para misiones Que puedes encontrar Por ahí Ok Placa de aleación Igual Componente 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 ¿Vale? Este es el Pues para mí Que este es como que Lo más difícil de conseguir Hasta ahorita ¿No? O sea Porque como les comento Son esas Navecitas Que andan por ahí Si no las matas Se te avientan ¿No? Si se explotan En el momento del choque O se te explotan Contra ti Aparte de que te bajan vida Ya no consigues Este El oxium ¿Ok? Este Le voy a cambiar La pinche Madre esa Porque se ve bien Feo Vamos a Poner Sheila Amarillo Ok Cállate Este es de pinche La me botas Este Y pues bueno Tío No me voy a aventar Algo tan hardcore Si no nos vamos a aventar Más y más tiempo Ok Déjenme checar algo ¿Qué necesita Esa madre que Oh el chasis Ya lo puedo hacer Necesita 300 Necesita 1000 Y un galio Ay no seas mamón Vamos a hacerlo de una vez No seas mamón No ocupa casi nada Miren aquí Necesita celula oro Aquí en que no sé ¿Dónde chingada se consigue? O sea Tengo las misiones Donde dice que se puede conseguir Pero no las he conseguido No sé cómo Y con esto Pues bueno Sería esta parte Son tres partes Sería esta El casco de Oberon El sistema de Oberon Y ya podríamos Comprarnos por ahí El plano De Warframe Oberon Ahorita se los muestro Cuál es Tiene un chivo así como De poas o puernos Este Y ya lo podemos Construir Oberon Oye Cabrón Acá está Sabía que era ese Que no me estaba De verlo Este es Oberon Y pues Sus pinches Poderes Míticos Locos Acústicos Extravagantes No sé qué pedo Graneta Ajuste De cuenta Se ve que está bien Pitero Porque por lo mismo El juego te lo da Te lo va dando gratis No Más que nada Yo el que quiero Es el Rino ¿Dónde está Rino? Miren Es este güey Es el de la chota Y si está bien chido Sus poderes Lo estuve viendo En Youtube Sus Sus podercitos Me gustaron un chingo Está bien Tanquesote Ese Padrino ¿Verdad? Vamos a echarnos ya Uno bien sencillo Oh, miren Ah, te da Fildron Qué pendeja No, Fildron Diez mil Invasión defensa No, mames Está bien difícil Estas Estas madres verdes Son misiones Que va dando el juego Por momentos Algunos usuarios Al azar O sea, no se los da Todos Por ejemplo Si ahorita me deslogueo Y me vuelvo a meter Ya no aparecen O sea, ya está así Como que Si lo quieres Pues aviéntate Rípate la carnal Puta madre Pero son tres veces Nomás para conseguir Un pinche Fildron Están locos Luego dan cosas buenas La verdad Dije luego O sea, no No siempre Bueno O sea, que no voy a nada Agarra Y agarra Y agarra Y agarra La de la coto Y No, mames Pinche chismoso Güey No me dieron nada Por tu culpa Lo jugué Nada más Perdí mi tiempo Y me dieron un pinche Muestra de Fildron No, güey No Yo dije Yo dije Que no siempre te dan Cuatro Muy bien A ver qué Lo voy a poner así Cierra No está nada mal Tenemos cuatro Daño de perforación No, mames Este estaría chidísimo Pero súper súper elevado ¿No? O sea, que tuvieras No, cinco por ciento Güey Te diera doscientos por ciento De cargador Esto estaría chingoncísimo Roctura Daño de impacto Bueno Punto de impacto ¿Qué veinticinco? Probabilidad crítica Miren Bueno, es que ¿Quién sabe? No, sí está mejor este Bueno, les explico también Aquí por ejemplo Estos son los mods Que tú vas recogiendo A lo largo de tus misiones Te los van dando Según qué también Qué también mates Ok Y los Café CC Son los más clásicos Que te van a dar Digo, al principio Te los van a dar rotos Porque eres como Que el noob ¿No? Y los Café CC Son los más chafas Los azules Son los intermedios Y los dorados Son los chingones Son los más difíciles De conseguir Ok Tendencia de disparo Por dos para arcos ¡Ay, cabrón! Sentido vital No es la de Goku Onda vital Daño crítico Y es de cuatro, güey 15% ¿Qué pedo? ¿Por qué me lo puso así? A chinga A ver, a ver, a ver Básicamente le puedo Poner este Y está más verde Que nadie Bueno En fin, quién sabe Vamos a ver si ya tengo No tengo mods Para esa Voy a nivel uno Bueno, no nivel uno O sea, es un nivel Que leveleador Me falta levelearle más Para poderle poner Porque no puedes Agarrar y ponerle El que tú quieras O sea, si fuera Por mí Yo le pongo Todos los dorados Y a la chingada Y luego después Ya los más chaquetos Pero aquí Lo que tiene que ver Fíjense Arriba del mod Tiene unos puntitos Unas estrellitas Es su rareza Ok La parte de abajo Que si se dan cuenta Este tiene un puntito azul En la parte hasta abajo Los demás no Eso es cuando tú Los fusionas Con el núcleo de fusión Obviamente Para hacerlos más pro Las chingaderas estas Son los niveles Que puedes levelearlo Ok Este Ahora por ejemplo Tiene un numerito Que dice 2, 4, 6 Así en este En la parte de aquí ¿No? Aquí al lado a la derecha Es este ¿Cómo se llama? Positivo, negativo XD ¿No? Mierda y media No recuerdo Cómo se llaman Porque tienen unos nombres Extra, super, mega raros Que ya saben Que este juego Tiene cosas bien extrañas De por sí Y pues bueno Tienes que Irlos metiendo Según su Su modalidad ¿No? Más que nada Entonces Por ejemplo Si tú Aquí por ejemplo Yo soy nivel 23 Si cuentan los puntitos Soy nivel 23 Excepto por este Porque me lo reduce A la mitad Bueno Casi a la mitad Es que cuando lo tienes en 6 Te lo reduce a la mitad Ay wey no Este porque es este negativo Por eso me lo Me lo aumento ¿Ok? Me lo aumento Perdón Lo aumenta ¿Ok? Pero cuando lo tienes así en 4 En 6 En 8 Te lo reduce a la mitad Para que puedas seguir metiendo Tus mods Y aquí nomás tengo un nivel Y como no hay mods De nivel 1 O para que me entiendan De positividad Negatividad Y bla 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 De nivel 1 Pues no se puede ¿No? Vamos a echarnos la última La última Y nos vamos La voy a aventar La rápida Chingue su madre Me lo voy a aventar Con pura pinche navaja No, no se Ahorita vemos Eh Exterminio Exterminio A ver si encontramos Neuro 2 En el transcurso de No voy a agarrar cajas Nada más para que vean Este Miren Si no agarran cajas La neta El juego no les va a dar Este Créditos Ok Les va a dar Por default Unos mil Y ya la chingada Que no tiene mucho Chiste Ah miren Si voy a tener Que irme con estas Cagado Pero bueno En fin El comentario Oye Tiene mucho Que no me ponían En este nivelito Ok Ya te vi Ya te vi No mames Viene para acá Ah no Voy a agarrarlo Por la espalda A ver si puedo Uy Soy wey A la ñonga A la ñonga Cállate 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 Miren Es que solamente así Ay Aquí hay ferritas Qué chido Voy a tratar De no agarrar Tantas cajas Ok La neta es que Si no No tiene mucho Chiste No Qué pendejo Que hice Vieron A ver si me pega Ah Me le quería Montar bien Chévere Ya los vi Ya los vi Dejen de joder Sin brazo Sin brazo Sin brazo Sin brazo Sin brazo La chinga Ya hay otro Aquí Es que aquí Estos niveles Están Mucha afinidad Aquí estás Hijo de puta Nada más con uno Se murió Bueno Bueno pues Estas ya las traigo Con fuego No sé por qué Cuando en realidad Las traía Oh Miren Espérenme Esta madre La voy a escanear Porque Estas cositas Te dan Componentes Extracto de lirio lunar De dragón De dragón lunar Perdón Está bien Ya vine Woo Ya te vi Es que La neta Si conviene Mucho Estar agarrando Cajas Estedioso Aburrido Y demás Pero La neta Si conviene No La neta Si Si conviene Y bueno Yo me meto Si ya viene Al yolo Porque yo traigo Un chingo De escudo Más que nada No por otra cosa Ah ya te vi Wuhuu Listo Pensé que le iba a agarrar Acá Vergasos locos Pero no No hizo nada Oh Que la cambie Ay ay Cajas No las voy a agarrar Como les digo Si no acaban Cajas Así como De plano Pues mínimo Les van a dar Mil pinches Créditos Y ya Ay chingate Mil créditos Y a la goma Oh ya casi Le veleo Estas madres Bang Que pedo Como que no me veían Ah mira Órale Pendejo No me golpee Quería ver Quería ver si le podía Hacer así Pero no se pudo Miren Y aquí hasta arriba Hay un secreto La otra vez Lo encontré Nada más por estar Haciéndome Pendejo Ok Ok miren Aquí hay cosillas Aquí hay cosillas Y por cierto Te esconden Todo Bueno Creo que ya lo había Mencionado Pero bueno Para que se Se apunten El tema De que aquí Te esconden Todo Oh Que la verde Ahora ya hay otro Wey aquí Ya no había nadie Ah ya lo vi Ah también puedes Poner defensa Con clic derecho Y el wey lo que hace Pues es Propeler las balas O al menos La mayoría ¿No? Y pues ya te puedes Acercar Y listo Pum pum Hacerlo Caca Ah Mi brazo Mi brazo No No Y se muere Y ya sé Ahí están las cajas Atrás Pero Como les dije No voy a agarrar Todas Me voy a aventar Rápido Nomás Oh Finche juego Me forzó a venir aquí Bueno Pensé que era para acá Pero no es para acá No mames Uy Casi me caigo Digo Que si te caes No pasa nada ¿No? Te vuelven a Reiniciar Donde Te quedaste Y listo Aquí debe haber un wey Olé Caja 12 créditos Y si de por sí Una caja te da Tan pocos créditos Bueno en estas misiones Si te dan bien poquitos Pero llegas a sacar Cuando mucho Unos 4 mil De créditos ¿No? Con la ayuda Que te da el juego Oh Que la verga Mis perros Ja ja Se nos llevó Los dos Y hay perros Mala onda Vamos a Cantarles la guerra A esos pinches perros Y vamos a hacerle Con el 3 Minda Boom No mames La venta está allá Cagado Cagado Vamos a romperle A esos pinches Se cazan En esta ¿Cómo joden Estos perros? Son neutrales Por cierto Estos perros Si puedes tener uno Destruyendo sus casas Ahora Lecubirga ¿Qué pedo? No a mi no me pegues Estúpido A mi no me pegues ¿Ven esas mierdas Que corren? Son como granadas Que se te pegan Y las avienta Este culero ¿Cómo sé Que culero es? Porque tiene Como una madre Como de camuflaje Miren Se le va a pegar Al perro Porque lo están Siguiendo a él Ah Y ahí viene Se están peleando Parece que están Jugando con la pelota Me choca Cagan eso Ya que les voy a disparar Ya Parecen los muy putos Ahí está La destruí Puto Ahora no me ataques ¿Cuánto que me ataca? Pinches Perros putos Ya vieron Ah Aquí está Es otra casa Ni cuenta No me había dado No veo la vida Bueno ya No mames Por imbécil Oh Miren Hay un perro Y una de esas madres Cabón Uh Headshot Headshot Al perrini Brincale También por acá Hay un secreto Por cierto Ven Aquí atrás Hay cajas Escondidas Una mierda Dos mierdas De esas Para escanear Vamos a escanearlas Una vez Les digo Si te dan cosas Me dio dos De la misma Bueno También creo que Acá arriba había Madre No Y pues bueno Banduris Ya casi Terminamos No O sea Así que ya ven Que cuando puedo Pues les doy Una guía Rápida De este pedo Es francotirador Y es mujer Mira ¿Vieron lo que le bajé Con un disparo Le queda como 1% De vida Y estas cosas Son mujeres De este planeta Obvio Acá hay unas Más cabronas Wey O sea Estas son como Que las más Chafas que hay Pero bajan mucho Porque tienen El sniper Este Pero si hay unas Que ya Ay wey Que pedo Que le hicieron Miren Que pedo Che buh Pocos Y las oren dobles Las Las hachas Ya las leveleé Con eso Pero bueno Bueno Me falta Un enemigo Y ahí está Headshot A distancia Wey Con Revolver O sea Que pedo De aquí venía ¿No? Mira aquí venía Pues bueno Como pueden ver Ya hemos terminado Y bueno Como les comentaba Mínimo les dan 4 mil O 3 mil Créditos Si no agarran Cajas Para ver Que es lo que han recogido Ponen La letra P Y aquí les dice Lo que han recogido Llevo a mil 428 créditos Y eso que no He jalado Todas las cajas Ferritas 330 O sea Los extractos Que he sacado Robedo Ampolleta De tonai Y todas estas cosas Que sirven Para crear Más cosas Ok O sea Está bueno el juego Algo tedioso En algunas ocasiones Más si no Estás jugando Misiones Si solo quieres Lebelear Porque de hecho Hay misiones Que son Ay wey Se subió en la nada Lol Hay misiones Que son tan Pero tan difíciles Que ni con 4 warframes Del mismo nivel Las puedes terminar Entonces Yo les sugiero Que leveleen Todo lo que se pueda Pero todo 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 lo que se pueda Porque si no La verdad no lo van a pasar Pero ni a golpes Yo he jugado Las misiones normales Con broccoli gaming Porque el wey No las puede ni pasar Así Te voy a decir Las pasé De mal pedo Porque me morí Un chingo de veces De hecho Cuando entras Aquí al warframe Lo primero que te dan Es este Creo que es 180 de escudo 120 Algo así Pero Aún así Con eso Lo puedes pasar No tienes ningún pedo Para pasarlo Y este Y ahora sí que Pues como yo ya estaba En nivel alto Lo ayudé Y fíjense Solamente así Se pudo Wey Porque Si uno de nosotros No hubiera tenido Nivel suficiente No lo pasamos Pues bueno Andamos a terminar Esto Con Esto Capum ¿Eh? ¿Qué bolas? Excellent work Tenno Bien Y te dan 1000 de bonificación Me fui con 2863 Cributos Básicamente Los 3000 Las misiones Del planeta Tierra Son las Más Chafas En cuanto A Recursos Y cosas Que te dan Lo más chafa Que hay Ya mientras Leveleen Más Pues Más cosas Chidas Te dan ¿No? Obviamente Bien Ya tenemos A nivel 4 Casi 5 A ver Ya me dejarán Es que no sé Mejorar Equipar Mejorar No No me dejan Pues ni pedo Y básicamente Aunque tú no utilices Tu arma nueva Y utilices Las que ya tienes Leveleadas Las vas leveleando También a las demás Poquito a poco Si tienes un nivel Muy muy bajo Como la nueva arma Esta que traigo Pues se levelean Bien ¿No? Se levelean Chidos Sin necesidad De utilizarlas La verdad Está padrísimo Wey Y es Grineer Tiene el Símbolo Grineer Que son esos Como triangulitos Y el cuadrito En el cargador Wey Que la neta Yo nunca Se las he visto A esos weyes Más que a la vieja Y el de la vieja Es de otro color Es como naranja Y aquí viene Miren Este se lo muestro Es esta Es esta madre El de la vieja Es la única Que he visto Así Esta No Es esta La hint Hint La hint Es como esa Pero bueno Banda Hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Ya tenemos 58 mil barotes La verdad A ver que nos compramos Ya tenía yo Los 100 mil Nada más que estuve gastando En cositas por aquí Por allá Y bueno Estamos haciendo El sistema Overon El chasis Overon Perdón El sistema Está acá abajo Y bueno Espero verlos pronto Banda Hasta aquí voy a dejar Este episodio Y si tienen Alguna otra duda Cerca de Warframe Pues pregunten Pregunten Que no soy El super pro maestro De todo Pero por lo menos Sé algunas cositas Nos vemos en la próxima Bendita Bye bye Subtitulado